¡Chicos! ¡Foto de grupo! ¡Era un vídeo, no una foto! ¿Sabes cuánto hace que no follamos? Debes tener en cuenta que en las relaciones largas la pasión desaparece con el tiempo. ¿Y tú qué sabes de relaciones largas? ¡Mmm! ¡Mi amor! ¡No! ¡Qué sorpresa! ¡Hos echado de menos! ¿Cuántos vais a quedar? Los niños se quedarán tres días. ¿Por qué? ¿Dónde vas? ¿Os cuento una historia? ¿Qué enfermedad tiene mamá? ¿Y qué tal van las cosas con vuestros tíos? Uno es muy guay. Este no, el otro. El vendaje te queda genial. Gracias. La diosa fortuna lo cura todo. Todas las enfermedades. Para los romanos la fortuna era solo azar. Depende de nosotros que sea buena o mala. ¿Qué haces para aportar para siempre dentro de ti a una persona a la que amas? Debes mirarlo fijamente, dejando que la imagen te llegue al corazón. Y esa persona estará contigo para siempre. Y esa persona estará contigo para siempre.